Las conversaciones van bien, la empresa está en buena disposición de llegar a acuerdos con el Ayuntamiento de Sogovia para la renovación de prácticamente la mitad de los vehículos que están ahora mismo en funcionamiento. Nosotros creemos que es necesario arbitrar mecanismos de sustitución de esos vehículos en los próximos meses, como a más tardar en el año 2014, y espero que fructifiquen esas conversaciones. No hay nada cerrado, evidentemente, todavía, porque en el momento que hubiese algo cerrado, ya se lo hubiéramos trasladado no solamente a ustedes, sino a todo el Pleno del Ayuntamiento, porque tiene que ser una decisión de Pleno, pero ahora, como digo, las conversaciones van bien, hay buena voluntad y buena intención. En cuanto al Partido Popular, pues ya sabemos, en el momento que hemos visto que votan en contra de sus propias iniciativas y que votan en contra simplemente porque nosotros lo presentamos sin ver ni analizar las cosas, pues esto es un poco lo mismo. Si hubiesen sido ellos los que hubiesen propuesto modificar la mitad de los autobuses, pues estarían diciendo que lo hemos hecho nosotros, pero como no lo han hecho ellos, como ellos son incapaces de hacer ni una propuesta positiva, sino que siempre es a posteriori y siempre negativo, pues evidentemente tienen que estar en contra, sobre todo porque tienen un pasado, yo creo que es muy importante en materia de gestión de autobuses de esta ciudad. Hemos demostrado que sabemos hacerlo bien, hemos demostrado que sabemos tomar decisiones cuando son necesarias y no hay por qué mantenerse en una situación que puede ser conflictiva o puede ser mala, o que se vaya deteriorando a lo largo de los meses y, por tanto, pues hay que tomar la decisión antes de 2016. Si no hiciéramos nada antes de 2016, pues seguramente hasta esa fecha tendríamos muchas dificultades en materia del transporte público de esta ciudad. Lo lamentable del Partido Popular es que si realmente piensa que lo hacemos mal, dígalo desde el principio, voten en contra de la adjudicación, voten en contra de ese pliego, cuando se aprueba ese pliego en las juntas de gobierno, digan ustedes, no estoy de acuerdo con ese pliego, hay que modificar esta cláusula u otra. No, ellos están callados permanentemente, no hablan nunca nada. Y cuando surge un problema, cuando se estropea un autobús, cuando hay una losa que se mueve, cuando hay un no sé qué, que no sé cuánto, salen a quejarse y salen a decir, pues ya lo sabemos. Si cuando se rompe un autobús ya sabemos, nosotros que se ha roto el autobús, cuando se mueve una losa ya sabemos que se está la losa moviendo, cuando una farola se apaga ya sabemos que se ha apagado la farola. Si ellos realmente tienen interés es busquen ustedes o propongan ustedes criterios de actuación para que no se produzca el movimiento de la losa, para que no se produzca la avería del autobús o para que no se produzca el apagón de esa farola. Pero si no, el trabajo que desarrollan es única y exclusivamente de oposición al 100% de todo lo que propone el equipo de gobierno y luego denuncia de cualquier anomalía que pueda haber, pero que eso lo pueda hacer, como digo, cualquier ciudadano sin dedicarse ni a la política ni ser miembro de esta corporación municipal.